¡Pensamos a 20 euros! 35, 35, 31, 35, 1, 25, 25, 30 euro, 30 euro, 30 euro, 30 euro, 30 euro. 31 el cunillo el corteo es ebro dígale con paula 3 euros les amo a 20 les amo a 20 euros las femenas conmigo les amo a 20 les amo a 20 les amo a 20 euros es cunillo el corteo 20, 25, 25 euro, 25 euro, 25 una, 25 do, con esta asistencia.